Ama y bendice a quien no lo merece, ama a aquel que habla mal de ti. Muchos decimos, ¿por qué voy a amar y por qué voy a bendecir a aquel que no es mi amigo, aquel que siempre está en mi contra, aquel que siempre está hablando mal de mí? Aquí San Lucas 14, 12, 14 dice, En aquel tiempo, Jesús dijo al jefe de los fariseos que lo había invitado a comer. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Siempre cuando hacemos una comida, pensamos, No debo olvidar invitar a mi jefe. ¿Por qué? Porque mi jefe está en lo alto. Si yo invito a mi jefe, posiblemente este va a decir, Ah, mira, tuvo atenciones conmigo, pues lo voy a ascender. Siempre esperamos obtener algo a cambio de lo que nosotros ofrecemos. Siempre tratamos de invitar a la persona que está muy superior a nosotros. Para nosotros es un privilegio, un honor, que dicha persona esté sentado en nuestra mesa. Pero estamos muy equivocados en cuestión a lo que realmente el Señor nos pide. El Señor nos dice principalmente a todos aquellos que le servimos, que hagamos cosas buenas, obras buenas, en aquel o en aquellos hermanos que en realidad no tienen con qué pagarnos ni siquiera un plato de comida, o regresarnos una moneda que le demos, o cualquier otra obra de caridad. ¿Y por qué en aquellos que no pueden devolverte el favor? ¿Por qué tienes que hacerlo con aquellos? Porque precisamente toda obra que hagas, y que la hagas sin esperar un pago alguno, aquí en la tierra, ya la tendrás en la recompensa en el cielo, por Dios nuestro Señor. Dios dice, Jesús dice, Dale de comer a todo aquel que tiene hambre, dale de beber a todo aquel que tiene sed, cubre al que tiene frío, y dale amor y consuelo al que está triste y vive en la soledad. ¿Cuántas personas no vemos que están sufriendo por X problemas que están sucediendo en su vida? Posiblemente ves a alguna persona en la calle llorando, no la conoces, no sabes qué es lo que le puede estar ocasionando ese llanto, posiblemente la echaron de su casa, o posiblemente un familiar está muy enfermo, y quizá le dieron una mala noticia, o está enferma, o X, hay muchas causas por las que una persona puede estar en la calle sufriendo. Ahí podemos acercarnos, que no nos dé pena, que no nos dé pena que esa persona no nos conozca, acércate, ponle tu mano en el hombro, y pregúntale, ¿puedo ayudarte en algo? Quizá no puedes ayudarle económicamente, o quizá no puedes ayudarle a resolver el problema que trae, pero sí le vas a dar un poquito de esperanza, un aliento de ánimo, y háblale siempre de Dios, siempre menciónale, Dios te ama, todo va a estar bien, confía en Dios, siempre vamos a tratar de darle esa esperanza, el espíritu, el corazón, nuestra alma, se esponja bien bonito, cuando alguien nos habla de Dios, y cuando alguien nos da un hilito de esperanza, ¿por qué no hacerlo? ¿por qué no sembrar un poquitito de amor, en esa persona que nos está necesitando? Quizá Dios te puso en ese momento frente a ella, para que seas tú, el que le lleve esa buena noticia, para eso estamos, para llevar la buena nueva, para llevar la noticia de las bienaventuranzas que Jesús nos prometió. Hay tantas cosas buenas que podemos hacer por nuestros hermanos, basta recorrer la mirada a nuestro alrededor, y ver cuántas personas están necesitando ayuda, desde alimento, hasta una palabra de aliento, ser servidor del Señor, no significa solo poner las manitas unidas, y decirle, hermano, estoy llorando por ti, claro, hay que hacer oración, porque por supuesto, la oración, el rosario, la misa, la comunión, son armas maravillosas, y son tomadas por Dios, para ayudar a nuestros hermanos, pero también Dios, nos pide que entremos en acción, actúa, siempre empieza a tomar decisiones, qué haré, qué puedo ofrecer, cómo, no sé cómo hacerlo, simplemente observa la necesidad de aquellos conocidos y desconocidos, que pueden necesitarte, y empieza a actuar, si observas en el mercado, cuando pasas por las calles, cuántas personas sucias, en mal estado, viven en las banquetas, o a veces los vemos hurgando en los botes de basura, buscando un pedazo de alimento, todo contaminado, lleno de bacterias, y lleno de tierra, ¿por qué no acostumbramos salir y llevar en mente, hoy, pondré unas monedas aquí aparte en mi bolsa, y compraré una o dos tortas, para dar a las personas que me encuentren en la calle, y que posiblemente tienen hambre, o si me llevo una cobijita, y se la dejo a aquel que duerme en la banqueta, y está currucado porque tiene frío, nosotros podemos llenar de amor, esos huecos de vacío de aquellos hermanos indígenas, que importa que no puedan corresponder a tu favor, ya tendrás tu propia recompensa, y en mejor lugar, cambiemos nuestra actitud negativa, egoísta, rencorosa, perdamos el amor a lo material, principalmente al dinero que no es fiel, el dinero no, no es fiel, porque pasa de una mano a otra, y nunca se queda estable en la mano de nadie, dejemos el pecado, y tratemos de vivir en santidad, se oye difícil, pero no imposible, si está en ti buscarla, pongamos en manos de Cristo, y dejemos que Él nos guíe, seamos testimonio, de nuestras propias actitudes, dando siempre, un buen ejemplo, y ofreciendo obras de misericordia, ante nuestros hermanos necesitados, olvidemos las humillaciones, que otros nos hicieran, y busquemos vivir en paz, y en armonía, transmitiendo siempre a los demás, ese amor, y ese buen espíritu, que hoy habita en nosotros, como seguidores de Cristo Jesús, pidamos perdón, sin pena a ser humillados, perdonemos sin rencor, y sin humillar, sirvamos con amor, y con caridad, y recordemos, que aquel hermano nuestro, por muy pequeño que lo veamos, ahí está nuestro Señor, Él es, a quien le está sirviendo, es Él, a quien tú estás alimentando, y es Él, a quien tú estás recibiendo, que no se nos olvide, Dios te bendiga.